Veneno Blanco De tus riquezas tenía en mis manos siempre el poder Tuve mujeres lindas y hermosas que me entregaban su falso amor También amigos falsos como ellas de los que pagan con la traición Las amistades se me acabaron, no tengo amigos ni tengo amor Solo mi madre que me visita en esta fría y triste prisión Son de sentencia más de treinta años los que en la cárcel estaré yo Y si el destino va en contra mía me espera un viaje rumbo al panteón Todos aquellos que se decían amigos míos en donde están Del gran imperio que yo tenía Solo recuerdos me quedarán Maldito seas veneno blanco Tú eres culpable de mi dolor Caí en tus redes, tarde comprendo Pago mi culpa en la prisión